Las criptomonedas son vistas por muchas personas como un método fácil y novedoso para hacer una montaña de dinero en poco tiempo, aunque eso está más bien lejos de la realidad. Las criptomonedas no suelen ser un método para hacer dinero, sino que ellas mismas son dinero, respaldan ciertas tecnologías y son consideradas como una inversión para el futuro. Sin embargo, estafadores de todo el mundo han aprovechado ese error común para prometer ganancias irreales a todo aquel que invierta en sus plataformas, sistemas o tokens mal hechos. Es así como solo durante el año 2019 lograron recaudar 4 mil millones de dólares entre ofertas iniciales de monedas fraudulentas, phishing, inversiones falsas y, sobre todo, esquemas piramidales. A lo largo de los años, ha habido muchas criptoestafas de todo tipo, unas tienen más éxito que otras, pero existen estafadores que han logrado hacer golpes multibillonarios. A continuación, vamos a presentarles las 7 criptoestafas más grandes de la historia. Bienvenidos a Criptomonedas al día, la comunidad más informada de toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Número 7 en la lista está el Milton Group. Un día en la red social podrás toparte con un clásico anuncio que misteriosamente promete en pocos días multiplicar una inversión muy pequeña. Deberás preguntar ¿cómo? o solicitar más información. Lo siguiente que podría suceder es que te pidan tu número de teléfono y empiecen a inundarte con llamadas para convencerte a hacer esa mágica inversión con criptomonedas. La empresa que te contacta hace trading y jura de que mientras más inviertas, más ganarás. Quizás hasta te animes a probar su plataforma con poco y ves en pantalla que en efecto tu inversión se multiplica. Eso entusiasmaría a cualquiera, así que inviertes más y más, hasta que descubres que no es posible retirar tus presuntas ganancias. Ni tampoco nada de lo que invertiste. Y aquí las vivencias de las víctimas del infame Milton Group, el cual también opera bajo los nombres de CryptoBiz, CryptoMB y Vetoro Bank. Tras bambalinas lo que ocurre es que un grupo de teleoperadores multilingües se reúnen en alguna oficina de Ucrania, Albania, Georgia o Macedonia del Norte a seguir pautas establecidas para estafar al mayor número posible de personas incautas. A cambio de su trabajo, reciben jugosas comisiones. Se calcula que solo durante el 2019 y desde el Centro de Atención Telefónica de Kiev, Ucrania, el Milton Group logró estafar 71.5 millones de dólares. Considerando que la empresa tenía tres años en funcionamiento y, de suponer que hicieron cantidades similares en años anteriores, el total asciende a 214.5 millones de dólares. Eso sin contar las cifras alcanzadas por los otros call centers, así que las pérdidas aún no pueden ser calculadas con exactitud. La investigación policial sobre el Milton Group continúa, así como la búsqueda de los culpables. Número 6. Mining Max. Invertir en máquinas para la minería de criptomonedas suena tan tentador como complicado. Debido a ello, suena maravillosa la idea de solo poner el dinero mientras que un experto se ocupa del manejo y mantenimiento de las máquinas y del software para que al final puedas ganar el mayor porcentaje posible de la misma minería. A ese procedimiento de invertir en mineros que son manejados por empresas expertas en la minería se le conoce como minería en la nube. Existen varias plataformas dedicadas a ello, donde cada usuario puede escoger un plan a diferente costo. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que la parte de los presuntos expertos desaparezcan con el dinero o se queden con la mayoría. Tal fue el caso con Mining Max, una compañía con sede en Estados Unidos y granjas de minería en Corea del Sur. En sus inicios alrededor del 2016, se presentaba como una plataforma de minería de altcoins en la nube y prometía retornos mensuales a todos sus inversionistas. Según rezaba la página entonces, Mining Max no vende sus propias monedas y no trata con monedas que no se comercializan en exchange centers. Esta es una empresa que produce monedas de cadena de bloque con mayor valor en el mercado actual. Mining Max es una compañía minera profesional que brinda servicios de gestión de envíos de máquinas mineras, propiedad de miembros individuales. La granja minera de Mining Max maximiza la capacidad de margen del beneficio de las máquinas mineras individuales con bajas cargas eléctricas. Posteriormente se especializaron en la minería de Ethereum, o eso se creía, pues en diciembre del 2017, las autoridades coreanas descubrieron el fraude y lo dejaron en evidencia. Los administradores de Mining Max recaudaron alrededor de 250 millones de dólares por parte de unos 18 mil inversionistas provenientes de 54 países, incluyendo a Estados Unidos, Japón, China y la propia Corea del Sur. Se cree que sólo 80 millones de dólares fueron invertidas en máquinas mineras mientras que 110 millones acabaron en cuentas bancarias de paraísos fiscales. El resto se usó para pagar a los inversionistas mayores, quienes a su vez recibían dinero de los niveles más bajos de usuarios, en lo que resultó siendo un esquema piramidal. Hasta la fecha, el sitio de Mining Max fue dado de baja, pero es necesario estar alerta, pues en su lugar tenemos ahora a BTC Mining Max, una sospechosa plataforma de inversión en empresas de cadena de bloque. 5. Modern Tech Esta compañía se presentó en su momento en Vietnam como la representante de dos ofertas iniciales de moneda, donde se vendían los tokens PINCOIN y IPHAN. El primero se ofrecía como una oportunidad de inversión con retornos mensuales inexplicables de hasta 40%, mientras que el segundo prometía ser el combustible de una nueva red social para artistas. Con esta fachada, Modern Tech se estructuró como un esquema piramidal donde los mayores y más antiguos inversionistas eran los más beneficiados, ya que los nuevos eran los que pagaban sus intereses. Para poder unirse a la plataforma, se solicitaba a cada nuevo integrante invertir un mínimo de mil dólares en los tokens mencionados, los cuales en realidad nunca valieron tanto. Para el 2018, ninguna de las ganancias prometidas estaba siendo pagadas. Modern Tech eliminó todas sus redes sociales y nunca apareció en sus presuntas oficinas. Los inversionistas defraudados no pudieron hacer más que ir a protestar frente a las direcciones fantasmas y denunciar el caso ante las autoridades. Se habían perdido 666 millones de dólares por parte de unas 32 mil personas. Aún los culpables no han sido atrapados. Número 4. BitClub Network. Este es otro caso fraudulento de minería en la nube, aunque sin duda más grave que MiningMax. La promesa, sin embargo, resulta muy parecida. Sin tarifas continuas y soporte las 24 horas. Una vez que te unes a BitClub Network, estarás adentro por mil días. No hay tarifas adicionales para apoyar la minería o para actualizar equipos. Puedes elegir qué porcentaje de tus ingresos mineros se usará para comprar acciones adicionales del grupo y cuánto se pagará cada día. Desde el 2014, se ofrecían ahí planes que iban desde 50 dólares a los 100 mil dólares a cambio de supuestas ganancias entre 5% y 12% de la inversión. Curiosamente, el último plan se podía comprar desde 10 mil dólares para conseguir las mismas ganancias. En diciembre del 2019, las autoridades estadounidenses finalmente intervinieron en la plataforma, que se reveló como nada más que un esquema piramidal, donde los nuevos inversionistas pagaban a los antiguos. Nunca hubo actividad minera como tal, y tres de los promotores fueron arrestados. Dos más aún están en búsqueda y captura. Matthew Brent Goethe, de 37 años, fue uno de los arrestados en Florida. Se atrevió a declarar abiertamente que el objetivo de BitClub Network eran inversores estúpidos a quienes solían referirse como ovejas. Según sus palabras, estaban construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas. Por desgracia, la página de BitClub continúa en línea. Eso pese a que ya fueron robados unos 722 millones de dólares gracias a ella. Número 3. Plus Token. Se puede decir que esta infame plataforma fue la gran criptoestafa protagonista del 2019. De orígenes asiáticos con fuerte presencia en China, Corea del Sur y Japón, resulta muy similar a la vietnamita Modern Tech. La principal oferta de este sistema era el Token Plus, el cual presuntamente sería capaz de retornar a los inversionistas entre un 9 y 20% mensual. Quizás una de las razones de su éxito se basó en que, en lugar de llevar a cabo su publicidad a través de medios electrónicos, la mayor parte se dio mediante reuniones y eventos que les permitieron hablar con los potenciales inversionistas cara a cara. De esa manera pudieron darse la tarea de convertirlos tanto en grupo como en forma individual. Asimismo, ofrecían su inversión a través de chats y llegaron a distribuir publicidad física en lugares públicos como supermercados. Se explicaba que el alto porcentaje de ganancias supuestamente provenía de trading de criptomonedas, minería y referidos. En realidad, Plus Token siempre fue un esquema piramidal sin ningún producto, donde solo los nuevos integrantes podían inyectar dinero fresco que se iría directo a pagar a los inversionistas más antiguos o directamente a los administradores. A finales de junio del 2019, los usuarios comenzaron a tener problemas para el retiro de sus fondos y los administradores culparon a los supuestos mineros. Poco después, no se molestaron en dar más excusas y desaparecieron con alrededor de 3 mil millones de dólares por parte de más de 3 millones de víctimas. Gran parte de lo estafado fueron cantidades en criptomonedas que aún rondan por la red Bitcoin, Ethereum, EOS y Omisego, y la transacción final de su parte trajo la nota de, lo siento, tenemos que correr. La empresa de trazabilidad en la blockchain Genalysis llegó a proveer evidencia que señala como culpables de la caída en el precio que tuvo Bitcoin el año pasado a estos estafadores y su gran volumen de intercambio OTC en exchanges como Huobi. Cuando menos, 6 de los miembros del equipo fueron arrestados. Número 2. OneCoin. Esta es quizás la reina de todas las criptoestafas hasta la fecha. Se trata de un esquema piramidal de larga data y a nivel global que ha tenido fuerte presencia en el mundo hispano. Según explican ellos mismos, OneCoin es una criptomoneda con una cadena de bloque privada y una plataforma de aprendizaje sobre el criptomundo. Las firmas OneLife, OneAcademy y OneWorld Foundation son parte del mismo esquema. Ahora mismo, mediante OneLife y OneAcademy se ofrecen varios paquetes educativos que van desde los 110 dólares hasta los 55,555 dólares. Por su parte, OneWorld Foundation se presenta como una organización caritativa para niños, que acepta donaciones en OneCoin, PayPal, transferencias bancarias y tarjetas de débito y crédito. En años anteriores, en estos presuntos paquetes educativos con material plagiado de varias fuentes, incluían tokens que supuestamente podían utilizarse para minar OneCoin, cuando la minería ni siquiera funciona de esa manera. Además, los usuarios recibían recompensas en estos tokens para atraer referidos a la plataforma. Estos OneCoins nunca estuvieron listados en ninguna exchange, y la única forma de cambiarlos a dinero fiat era en el OneCoin Exchange, un mercado interno solo para miembros. Claro, esto fue hasta el 2017 cuando el exchange ceró sin previo aviso. Número 1 BitConnect. Se puede decir que el caso de BitConnect BCC fue un tanto distinto al de otras criptoestafas, pues, de hecho, se trató en su momento de una criptomoneda descentralizada. Y todas las criptomonedas descentralizadas basan su valor mayormente en la confianza, por lo que BitConnect logró escalar muy alto en la lista de criptomonedas por capitalización de mercado a partir de su lanzamiento en el 2016. Su oferta principal era una plataforma de préstamos en BCC, donde se podría conseguir hasta un 40% de ganancias por los fondos prestados. Asimismo, se podía ganar hasta un porciento al día solo por tenencias, más otro porcentaje por cada referido que se incluyera al sistema. En una época donde el criptomercado era aún más influenciable que ahora, lleno de inversionistas inexpertos y entusiastas, lo que claramente siempre fue un esquema piramidal, escondido tras una moneda digital, logró alcanzar un éxito arrollador. El precio del token llegó hasta un máximo de 476 dólares, mientras que su capitalización superó a los 2.1 mil millones de dólares para enero del 2018. Pero eso solo sería el principio del fin. A comienzos de ese mismo mes, el Texas State Security Board emitió una orden de cierre para BitConnect alegando que solo se trataba de un esquema piramidal y que estaba engañando a sus inversionistas. No muchos días después, el 17 de enero del 2018, el equipo de BitConnect, que se mantenía en anonimato, decidió cerrar sin más su plataforma de préstamos y el precio del token se vino abajo en picada. Fue un sálvese quien pueda. Todos los usuarios de la criptomoneda comenzaron a venderla en masa para evitar más pérdidas. Así que es difícil saber cuánto se perdió realmente debido a este esquema. No fue sino hasta el 10 de septiembre del 2018, que el último intercambio que tenía disponible la moneda BCC para el intercambio, lo retiró en definitiva de su plataforma. A la fecha, por desgracia de este esquema, solo quedó una demanda colectiva fallida en contra de los administradores de la plataforma. La investigación y la educación son clave para evitar las estafas. Es necesario educarse sobre este tema, porque cuanto más conocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas tengas, menos probabilidad habrá de caer en engaños. Asimismo, es importante recorrer a personas o compañías fiables para realizar operaciones con criptomonedas. Infórmese sobre ellas, investigue y busque opiniones que garantice su legitimidad. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. Para terminar, debemos hacer hincapié en el uso de plataformas como Binance y Kraken, debido a que estas plataformas han crecido y realmente ofrecen un intercambio progresivo, profesional y ningún tipo de estafas. Así que no se dejen engañar y usen lo que sí es válido y legal. Lo mejor es hacer una inversión segura y lenta para no caer en manos de estafadores. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.